La verdad que por un lado muy contentos y preocupados. Contentos porque a sólo 20 días de haber hecho conocer la aplicación gratuita que se puede bajar por Play Store, que se llama Como Viajo, para que las personas de Mar del Plata y Batrán que utilizan en transporte público puedan expresar sus reclamos sobre el sistema, hemos logrado y hemos superado las 5.000 descargas en tan poco 20 días. Bueno, las opiniones que se han recabado han sido de una diversidad muy importante y lo cual hace sentir cuál era la necesidad de poder expresarse de los usuarios y poder hacer oír su voz y que sean escuchados y que esto pueda ser volcado a una información de lo que estaba ocurriendo con el transporte público de pasajeros en Mar del Plata. ¿Cuáles serían los principales reclamos que les llegaron? Bueno, nosotros habíamos dado varias opciones y también hemos incluido un ítem que fue muy usado de un Otros para que las personas nos puedan indicar si había algo que no estaba ahí mencionado. La verdad que lo primero que vemos es las indicaciones que tienen que ver con la frecuencia de los colectivos. Las que tienen que ver con la frecuencia, que hablan de que el colectivo iba muy lleno o que tardaba mucho en llegar, que eran dos individuales, pero que si las juntamos superan el 40% de los reclamos realizados, un 21% y un 20% cada una. Con lo cual nos da cuenta que el tema de la frecuencia en el servicio de transporte público de pasajeros es algo que está un poco invisibilizado y es en realidad el mayor reclamo que hacen los usuarios. Porque si lo comparamos con otras indicaciones que también estaban como posibles para ser mencionadas, que tienen que ver con la poca higiene de las unidades, que es un número importante pero es un 16%, o que tienen que ver con el manejo brusco que se haga de la unidad, que está más cercano al 14%, o la accesibilidad que apenas está llegando al 5%. Claramente el tema de accesibilidad es un enorme tema para todas aquellas personas con discapacidad que cuantitativamente es mucho menor que la cantidad de usuarios. Gracias. 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 Gracias.